Un, dos, tres, cinco... Desde que era una niña ya me sentí diferente Nadando por el mar contracorriente o algo barrita en bajamón No me gustaban las cosas que entretenían a otras niñas Las Barbies en color rosa, carritos de nudos, peina y maquilla Y llegó la adolescencia armada con recámaras cargadas de rosa Y allí fue que conocí a mi amada, mi brotada mariposa De tu veneno me vi y brotó mi canción Me dice tanta verdad y noches de pasión Que aprendí a ser invencible por fin Visible y poderosa en mi afición Me enamoré de ti y no fue de tus amales Fue de tu coraje, tu valentía y de la pasión de tus carnavales Me enamoré de ti y no fue de tu belleza Fue de tu salero, tu rebeldía, tu simpleza Me enamoré de ti y no fue de tu compañera Tan tan fuerte que me aterra Y ahora ella, una mujer, lucho a pulso por mi tierra Entre coplas afiladas, hay declarando la guerra Y allí llegó mi momento, mi revancha, mi trinchera Y si quieres, las dos juntas de la mano Que se prende, ¿quién se atreve? Con lo que tú y yo tenemos ¿Quién es capaz de decirme que de decirme que aquí no existe Un amor puro entre dos mujeres? Gracias por ver el video